Para que luego sea punto en partida para el despegue en protocina. Eso es lo que dice este libro. ¿Ok? ¿Se entendió? Acá está. Acá está en esta imagen, vemos los puntos. De contacto anterior, en máxima intercospiración. Y luego de eso se despegue en protocina. Sin contacto. En el libro de nuestro gran maestro, el doctor Alonso Avertín. ¿Ya? Habla sobre un tema, dentro de mil temas más que se toma en el libro. Eso es lo importante. En un libro de conclusión hay mil temas. ¿Sabes qué? Muchos no vas a poder cumplir con los mil temas. Hay mil requisitos. Pero porque sí debes cumplir con él. Contacto anterior. En el libro de Alonso Avertín, dice que no, no tiene que haber contacto anterior. Solo posterior y no va a poder tener. Entre los mil temas. Como son demasiados temas, eso se le puede pasar, desapercibir, lo puedes obviar. Pero es el tema que no debes obviar. Yo te pregunto, ¿cuándo la última vez que tú has hecho algún contacto anterior, y te pregunto, ¿cuándo lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Algo más? ¿Ya? Algo de Alonso dice que no tiene que haber. Ya. Entonces, tenemos una tendencia en el anterior libro que decía que tiene que haber con todo anterior. Pero una tendencia del libro de opusión de Alonso Avertín que dice que no tiene que haber. Y hay algunos que dicen que tiene un contacto suave, contacto salivado, contacto muy, 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 ¿cómo se va? Es una pregunta que está llegando cada vez. ¿Se puede revertir la imagen? ¿Cómo se revierte la imagen? A ver, por ahí. No, es que no podría porque no lo voy a poder ver. Me dicen que puedo revertir la imagen, no sé. Para comenzar, no sé cómo se revierte. Tendría que invertir la cámara, pero no puedo porque no voy a revertir. Lo voy a hacer, aunque no sé. En el red lo voy a hacer. Me dicen cómo se revierte la imagen. En el red, a las ocho y cuarto hacemos un red. A ver si pueden hacer una de las preguntas. Ocho y cuarto hacemos una pausa de quince minutos y ahí hacen la sexta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Está hablando de queso. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ven? No, es con el que me distraje por el estilo que lleva el mensaje. Os decía que, este... ¿Qué es tres? En el que me hizo con respecto al problema de la teoría. Bueno, usted no lo evalúa. No, maldito, no lo evalúa. Le evalúa otra cosa. La moral, casi no, pero no. La ciencia. La derecha izquierda, si está o no está. Ojo que yo, mi hijo, todos los tenemos todos con la derecha izquierda, si no lo hicimos. Todos los tenemos así. Ojo. Todos mis casos. ¿Ya? Pero, yo sé que ahí no está la salud. Lo hago para cumplir con el protocolo. Repito. Una escuela, que creo que el libro anterior, que dice que tiene el contacto anterior. Otra escuela, que creo que el libro anterior, al 11, al 11, que dice que no tiene el contacto. Y otra que dice que tiene un contacto suave, salivar, libre. Entonces, tenemos tres. Bueno, me preguntan, eso es importante. Eso es fundamental. Con eso vas a hacer un recaso. De 10, 5 vas a curar con eso. A más. Ponlo por en tu caso. Entonces, ¿cuál de los tres es? Es el siguiente. No tiene que haber contacto anterior de canino a canino. No tiene que haber contacto anterior. Acá está, como dije, está la terapia y el cónyulo. Bueno, acá está. Estática, dinámica y el cónyulo. Está tiranima. Acá está lo que yo les dije. ¿Cómo se llama? Ya. Estamos en estática. Estamos en estática. Estamos en la primera llave, que es... No contacto. Doctor, el doctor tal dice que tiene contacto suave, no. No. Él tiene casos como yo ahí, en los videos. ¿Quién tiene los casos como yo? ¿Quién tiene los casos como yo? ¿Quién? 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 Disculpe, soy un poco autodidactivo de decir. Ok. No tiene que haber contacto anterior. Estoy siendo muy claro. No me crees. Anda a tu casa, a tu mamá, a tu papá, a tu mamá. Quítale el contacto anterior, como te voy a enseñar. Y vas a ver, si tu mamá sufre de cabeza, cuello, que no te sorprende que tú la vas a curar. Que no te sorprende. Que no te sorprende. Que no te sorprende. Que no te sorprende. Los días anteriores, de camino a camino, no deben soportar cargo cruzar en máxima intercuspidación. Sí, en movimientos exíntricos, sí, para cortar, por supuesto, pero en estática, no deben tocar de cánico. Entonces, escucho que es suave, no es débil y suave. Es no, no debe tocar. Una pregunta constante que me hacen es, este, al respecto, es, este, si usted le quita el contacto, luego volverá a chocar. No, la verdad es que no. Si tú lo quitas bien, realmente, pasa lo siguiente, lo voy a explicar. Esto es el contacto, pero eso ha sido una analogía, es como una pie en el zapato, un callo en el zapato. Los callos a veces son grandes. Después de la consulta. Sucede que a veces tienes el contacto, pero hay un condón tan intenso que al quitarlo, luego vuelve a aparecer. Y es que el quitarlo, vaya a decir, ¿cómo se quita? Vamos a ver, porque es un ratito. Vamos a ver cómo se quita. ¿Ya? Pero hay que dejarlo. Es una, cuando tú quieres el condón anterior, es una gran cosa, es algo increíble. Es algo increíble para el paciente. Cuando ajuste un condón anterior bien hecho, va a ser la respuesta del doctor. Este es otro cosa, es maravilloso. ¿Ok? Ya, entonces no debe haber contacto anterior. ¿Ya? Los dientes, este, deben flotar de camino a camino. Acá ven acá la imagen aquí, como que está separadito de camino a camino. Y esto, hay contacto. Cuando contacta adelante, deja de haber contacto atrás. Realmente. Cuando contacta adelante, deja de haber un contacto franco, real atrás, a que no lo crea. Cuando lo hagan, se va a convencer, tienen que hacerlo para que se convence. Entonces, ¿ya? ¿Ya? ¿Puede que amistad? ¿Dónde está el muestro? ¿Puede que se ha movido algo? ¿Por qué esta cámara se ha movido? ¿No creo? ¿Sí se ha movido? Creo. Yo la voy a la coger. Creo que sí. Ocho y cuarto no. ¿Ya? No deja de haber contacto. Mal. Cuando hay contacto, pues es mal. Es mal. No está bien. No deja de haber. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo quito el contacto anterior? Ahí está. Este contacto, amiga, ahí en la imagen. Este contacto. Van a ver las técnicas de quitar el contacto. ¿Ya? Ahí van las técnicas. Una es desgaste. ¿No? Desgaste. Piense mal. Otra es. Uno es desgaste. Otra es protubiclos de superiores. ¿Se entendió? Repito. Uno es con el ser. Este es el más práctico, más rápido. Yo sé que normalmente se hace. Es adecido. Es invasivo. Pero es efectivo. Voy a repetir lo que dije anteriormente. Los pacientes no van a dar mucha chance. No van a regresar mucho en el consultorio. Si tú no das un cambio importante, rápido ya, donde padece una mejoría instantánea, es difícil la regresa. Es muy difícil. Es complicado la regresa. Por eso que la opción casi siempre es el ajuste cruzado. Y es lamentable. Y es lamentable, te dije, desgastar dientes anteriores ya desgastados. Ya desgastados. Es lamentable. Es muy lamentable. Pero así está la situación. ¿Verdad? Uno, me digas que puede ser arriba, abajo, vamos a hacer un video de eso, como yo lo hago. Y la teoría que yo le doy eso. Dos. Con ortodoncia propios superiores. ¿Quieres contar? Vamos al caso de eso también. Tres. Returies el inferior. Con ortodoncia. Cuatro. Levantas mordida. ¿Cómo? Si el paciente carece de piezas posteriores o de un gran número de piezas posteriores, colocas una prótesis levantando un poco la división vertical posterior, para que esté de subvención anterior. Pero tienes que quitar el contacto anterior. Tienes que hacerlo. Y cuando lo haces, me vas a dar la razón. Me vas a dar la razón. ¿Ya? ¿Exacta el resumen? Uno. Ajusta de pulsar posterior. Desgaste. Dos. Protociones superiores. Tres. Reducción inferior. Con ortodoncia cuatro. Inquietación vertical. Con ortodoncia. Y también con rehabilitación de tótesis. ¿Ya? Ahí están las tías que yo empleo para quitar el control anterior. Y vamos a ver algunos procedimientos y resultados. Bien. Que se hagan preguntar. Pero no sé. La próxima. Voy a ir como para que se hagan preguntas. Todo eso. ¿Ya? Vamos a ver. Es la primera que hago acá en Febri-Line. En la ajusta anterior, ¿no? La ajusta anterior. Piense en manos de abajo a veces. Arriba a veces. O ambos a veces. Ambos a veces. Ok. Normalmente. Normalmente no evaluamos el control anterior. Normalmente. No sé. En mi labor ortológica. Yo veo que normalmente se evalúe. Se colocan coronas, puentes, curaciones. O el paciente ya naturalmente pide una gran caída de acusación anterior. ¿Por qué? ¿Por qué te lo veis conozco? Hay pacientes que traen un gran control anterior y producen cosas de cepalea comunes. A eso quiero mencionar algo, ¿no? Que yo he tenido la suerte de... Pertenecer iba a conferencias de dolor, ¿no? Y recuerdo una conferencia grande, como es un viernes, sobre cepalea. Y hablaban los tipos de cepalea, las causas. La causa de la ginomoto, el matrimonio, el licor, el sexo. Eso... Pero nadie mencionó que un problema cruzal puede causar cepalea. Nadie, jamás. Nos hemos geomésicar con el corredor. Tenemos la culpa. Y después de que estoy acá, yo creo... Esa área vacía de la ortología. Hacer a que surja, ¿no? Porque para mi punto, esa persona es la más médica de la labor ortológica. Las labor ortológicas son, más de todos, operativas, operacionales, ¿no? Pero esta parte del dolor, el tratamiento del dolor, es la parte más médica, según mi punto de vista, por supuesto. Disculpen si incomodo con mi parada salida. Ok. Tenemos ahí los pacientes con gran desgaste. No evaluamos. No evaluamos. No evaluamos. Me está contactando. ¿Muerden? Sí, muerden. Ya está bien. Están bien desgaste. Entonces, me gusta ver la cosa con clínica a mí, ¿no? Muchas veces, hay pasos, no sé si se ve bien en la foto. Muchos veces traen, entre los suicidios se traen superiores, principalmente, crestas marginales. Muy, muy, muy grande. Muy, porque, de verdad, quizás se me va a encontrar y causa dolor y disfunción. Y el presidente está de médico en médico en médico buscando quién es el amor de su dolor. Él es trecho, es que es malo. Y son las que estas marginales se han traído ya, o sea, de fábrica, por decirlo así. De fábrica. ¿Ya? Ok. Vamos a empezar en algunos casos, unos antiguos, unos más modernos. Ya, con respecto a lo del control anterior, ¿no? Casos que tenemos desde la unidad de policía, donde trabajaba en esa época ahí, ¿no? Que estos policías tienen muchos casos alcibados, que luego me encuentran que a lo mejor a lo mejor no se ha firmado los casos, porque si hubiera firmado todo lo que he hecho ante los médicos, tendría, pues, mucho material. Mucho más de lo que tengo en elidad. Bien. Vamos a ver casos antiguos, más modernos, y vamos viendo las pruebas, cómo se evalúa ese material, ¿no? ¿Qué es? Este... Bueno, vamos a... Ya son ocho y cuarto... No, no hay cuarto, perdón. Vamos a dar un breve de quince minutos, por favor, colegas, y voy a ver si puedo volver a la cámara para seguir con la conferencia luego, ¿ya? Son ocho... Perdón, nueve y cuarto. Empezamos nueve y media, con la segunda parte, ¿ya? Disculpen que no puedo ir sus mensajes, ¿ya? Nueve y media, no se va a dar la conferencia, nueve y media. Bien. Estamos hablando de la... Me dije, sin exagerar, que de diez casos de dolor de disfunción, cinco a más, pues, curar, o sanar, o aliviar mucho, suelen ese primer paso. Y la manera de quitar el contador, hay que evaluar también cómo se evalúa el contador, ¿no? Yo quiero ir un poco a la clínica para aplicar la importancia, ¿no? Por favor, eso, póngalo en número uno, número uno en contador, número uno, ¿ya? Es un caso de dolor, disculpame, no pierdas tiempo haciendo la tendencia izquierda, porque no pierdas tiempo. Chequea el contacto anterior primero, por favor, te lo suplico. Me lo vas a agradecer. Bueno, acá tengo unos casos antiguos, los vamos a ver en videos, y decimos eso de eso. Empezamos unos casos antiguos, cuando yo, luego yo, festejo, celebro que esta llave que yo he ocurrido hace muchos años, que desde el contador anterior, luego coincide con la llave de Robert Lee en mi estética. En mi estética hablan de un contacto suave, sanival, muy suave. O sea, yo soy un poquito más radical que eso, yo voy a no contacto. Es por eso motivo que muchas bordillas abiertas realmente no son institucionales. Las maravuluciones más dolorosas, más dificultades, es la mordida profunda. La mordida profunda es dolorosa, desfuncional, porque tiene mucho contacto anterior, muchas semaleas son por mordida profunda. En cambio, la mordida abiertas, se ve realmente anestética, se ve mal, pero realmente no resulta ser muy dolorosa. Es por el contacto que no tiene. Entonces, este, estamos en lo siguiente. Vamos a ver el primer caso que tenemos aquí, de una serie de pacientes de 60 años de edad, con dolor occipital, cervical, cuello y espalda. Está en servicio de rehabilitación. Hay dolor de la TMS en la masa de la derecha, cervicalgia. Está en biología, porque se me hacía unos temblores y todo eso. Bueno, estamos en análisis médico-comisionales y resulta que no sirve la mejoría, ¿no? No sé si qué pasó con los doctores acá que indican que vaya a ontología, yo le evalúo. Y, como ley, siempre pedimos una rueda panorámica. Acá, Cristina, esta cámara está muy lejos. Una rueda panorámica. Ya, voy a acercar esta que está muy lejos, creo. No sé cómo decirle esas notificaciones. Será para la próxima reunión. No, ya, escuchen. Y la rueda panorámica, les voy diciendo, tiene que ser tomada en máxima intercuspidación. Cuando nos toman una rueda panorámica y mandamos, normalmente el radiólogo, coloca un vástago para que muerda y eso fluya. Esa placa no nos sirve. No sirve esa placa. Debe indicar la placa panorámica en máxima intercuspidación. ¿Ya? Me he pedido con muchos síndromes radiográficos, con respecto a eso. No, doctor, no se toma así. Yo lo adquiero así. Bueno. Ya. Ok. Bueno. Este paciente mandó la panorámica. ¿Se dan cuenta de la panorámica? Que no tiene que ser dentales. No tiene que ser dentales ahí. Entonces, y ella dice, ¿por qué me mandan a ontología si a mí no me duele nada? ¿Ok? Y yo le mando. ¿Cómo suele estar? Dos. Cuatro. No tiene que haber. Este es una total superior. Tiene una total superior. ¿Ya? Puse la partícula y marcó lo que había que tocar la prótesis, ¿no? Debe hacer la prótesis. Toma un caso simple. Dejane la prótesis. Luego, cuando ella muerde, ¿no? Siente que, hey, que la panorámica se asienta atrás, ¿no? Luego, la síntoma fue bajada y luego hubo una remisión de síntomas, ¿no? Algo que aprendí en este caso, por ejemplo, era que cuando desde la testa anterior, lógicamente, ya no tocara adelante, toca atrás. Ya me es lógico, ¿no? Ella me contaba que su total se le desprendía y por más que había hecho rebasado, sí le desprendía. Cuando la testa anterior dejó de desprenderse. Bueno, este es el primer caso, la pasión es asintomática. Luego, veremos videos de síntomas. En este otro caso, el primer de Cajamarca, tenía su síntoma principal, el amarelo, se caía. Tenía que caminar con su hija apoyada, me acuerdo mucho. Eso fue el ejercicio de autología, de policía. Había un sinnúmero de sintomatología, estaba en cardiología, enterología, otorrino, cabecito. Es decir, no se vengan a hacer con la señora, sean todos los análisis correspondientes. Lo más en la ontología, ¿qué hicimos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Más inmediación. ¿Qué hago? ¿Con tanto anterior al cual? No. ¿Con tanto anterior? Yo creo que si no hay contra, franco, simple, sincero. Ya más directo no se puede hacer. Para ahora, mi querido, resulta que es el título total, no tiene dientes, pero totales. Totales. Y los totales han sido, oye, mis amigos. ¿Qué dice yo? Acá viene un asunto importante. Es que normalmente, normalmente, cuando vemos esto.